¡Suscríbete al canal! En ti, te vi partir, te vi bailar, te vi crecer y marchitar, te vi perder, te vi ganar, te vi soñar, te vi soñar, te vi soñar. Te vi soñar, te vi soñar. Te vi soñar, te vi soñar. La noche es tarde, siento cosquillas en mi cuerpo. La noche es tarde, en el barco sintimos que está moviendo. Moviendo, moviendo, moviendo. El mensaje se cumplió otra vez, ahora creo en lo que mentí. Te vi partir, te vi bailar, te vi crecer y marchitar, te vi perder, te vi ganar. Te vi soñar, te vi soñar. Te vi soñar, te vi soñar. La noche es tarde, la noche es tarde, siento cosquillas en mi cuerpo. La noche es tarde, la noche es tarde, y el barco sintimos se está moviendo. Moviendo, 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 el barco sintimos se está moviendo. Moviendo, 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 el barco sintimos se está moviendo. Moviendo, 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 el barco se está moviendo. Moviendo, moviendo, moviendo,arche en mi cuerpo. ال unitadas de sal disability planner. 急osión, moviendo, moviendo, extra When really, ing Moviendo, 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 уч bathroom. Moviendo, 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 ע Vamos aems de G rivalyes.